Hola a todos, bienvenidos de nuevo por acá. Hoy tenemos otro video con más experiencias con niños en Nueva Zelanda. Estamos con Eve. Eve, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, muy bien. Gracias por querer compartir tu experiencia, esto es muy importante para el canal. Así que bueno, te agradezco de antemano la colaboración. Eve nos va a compartir un poco con respecto a cómo es ser mamá en Nueva Zelanda, haber transcurrido dos embarazos acá. Antes de que me olvide, les quería decir que Eve también tiene un canal en YouTube contando su experiencia en Nueva Zelanda. Pueden ir a seguirla, les vamos a dejar los links en la descripción de este video. Empecemos contando primero, Eve, ¿cuánto hace que estás acá? ¿Cuántos niños tenés? ¿De qué edades? Bueno, yo estoy viviendo en Nueva Zelanda, en Oakland, hace casi ya 18 años. Voy a cumplir 18 años en mayo del 2021. Tengo dos hijitos, el mayor tiene 5 años y la más chiquitita 2 años. ¿Cómo es la experiencia con ellos en este momento de hablar los dos idiomas? Bueno, ellos hablan tres idiomas realmente. Ah, perfecto, del Papa también. Sí, porque mi pareja es croata, entonces en casa utilizamos realmente los tres idiomas, ya que mi pareja y yo vivo también con mi suegra, entonces mi suegra y mi pareja les hablan en croata todo el tiempo que se puede. Yo estoy cuidándolas durante el día, así que todo el tiempo les trato de hablar español y una vez que van al kindy, todo es inglés. ¡Qué increíble! Sí, la verdad es que el mayor de 5 años domina bastante bien los tres idiomas. La más chiquitita también, pero como que parece que se está inclinando un poco más por el inglés, porque el de 5 le habla todo el tiempo en inglés. A mí me habla como en español-inglés, pero a ella en inglés, entonces estoy ahí, tengo que estar atrás de ellos, poniendo un poco de fuerza con el español porque no quiero que lo pierdan. No, no, ni hablar. Aparte esta es la edad clave para que introduzcan los tres idiomas o los que sean, y que es increíble. Si bien ellos no reconocen que están hablando croata o lo que sea, ya teniendo esa base, qué increíble. ¿Y vos hablás croata un poco o no? Un poquito, pero bastante poquito. Es más, yo no lo hablo tanto, pero lo entiendo muy bien. Realmente justo estábamos hablando hace unos días con mi pareja, y él estaba hablando con su mamá, y a veces uno no se da cuenta realmente. Él hablaba en su idioma, y yo estaba parada escuchando, pero sin querer, y contesté, pero en inglés. Y él me miró, ¿has entendido? Y yo le digo, claro. Y me dice, ¿tanto? O sea, no sabía que tanto podías entenderlo. Creo que sí, no sé, la verdad es que yo ni cuenta me doy, pero es que viviendo con él y escuchándolo hablar todo el tiempo, estudiando de vacaciones en Croacia. Y claro, mi hijito, el chiquito, también cuando hay algo que yo no sé, me habla en español y me dice, mami, esto significa esto, y me lo traduce. Entonces, como que algunas palabras se me quedan grabadas. Bueno, eso de los idiomas me parece tan increíble, porque los niños absorben así todo. Sí, sí. Pero bueno. La verdad, mucha gente a veces te dice, ¿no? No les hables, a mí me dijeron, no, no se van a confundir, después van a hablar más tarde de lo normal, no. Y yo les dije, no, yo sé que los niños son como esponjitas, absorben, y yo desde que nacieron mis hijos, fueron los tres idiomas. Y realmente, sí, ellos han hablado a tiempo realmente y no ha habido ningún problema. Bueno, y con respecto al jardincito, que es lo que muchos me preguntan, ¿cómo son, apenas inician, si tienen como unas guarderías que llamamos en Argentina, que es cuando son bebés? Y con esto que hablamos, si son gratis o no, ¿cómo es esa info? Bueno, aquí tienen lo que son los Child Kills, y Child Kills son los niños empiezan desde que nacieron, si tú los quieres mandar a los días de nacido, sí, a los días de nacido los mandan a los días de nacido, pasa. Yo trabajé en un Child Kills hace muchísimos años, y mandaron un niño de siete días de nacido, y la mamá mandaba la leche en sus, o sea, se sacaba la leche y la teníamos que guardar y calentar todo para alimentar al bebé, pero es de cero, el Child Kills es de cero a cinco años. También tienes lo que es el Kindergarten, Kindergarten es para niños más grandes, es desde los dos años hasta los cinco años, pero la diferencia también entre el Child Kills y el Kindergarten es que el Child Kills abre usualmente de siete de la mañana a seis de la tarde. Los Kindergardens abren menos horas, creo que, o sea, depende del Kindergarten, si no me equivoco, es más o menos entre ocho, nueve de la mañana hasta las tres de la tarde más o menos. Y tienen otras opciones también, de eso sí no estoy tan enterada, pero tienen las opciones de los playgroups, que son cuando papás y mamás se juntan con los hijitos para jugar y como que les van enseñando, y el gobierno lo que hace es cuando se juntan estos playgroups, el gobierno siempre va a supervisar, manda, si no me equivoco, a alguien a que supervise que se esté dando a estos niños el estándar de educación, desde, imagínate, desde el preescolar, el gobierno va a ayudar, si los padres quieren hacer esos grupos, a que sepan cómo irle enseñando a sus hijos, lo que tienen que aprender. Sí, hay varias, realmente hay varios tipos de grupos, porque también hay grupos que son grupos de juegos de niños más como de la cultura Maori, tiene un nombre, no estoy segura cuál es, pero hay diferentes grupos, pero los que más se usan hasta donde yo he visto son los kindergartens y los chalquias, y el kindergarten es mucho, es menos costoso que un chalquía, el chalquía tiende a ser, se paga alrededor, si no me equivoco, por mandar un niño de tiempo completo, o sea, tú lo puedes mandar, por ejemplo, de 7 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a viernes, es alrededor de 350 dólares o por ahí, en esos alrededores, porque depende del chalquía y qué ofrecen, porque ofrecen a veces comida, te ofrecen que ellos mismos van a poner los pañales, depende de lo que ofrezca el chalquía, el precio va a variar, pero un kindergarten usualmente cuesta alrededor de 6 a 8 dólares, más o menos, por hora, pero también depende de donde esté, 6 a 8 dólares estamos hablando usualmente de ciudades más grandes como Oakland, Wellington, cuando estás en ciudades más pequeñas, tiende a costar un poco más barato, y también un poquito más barato que eso es el home-based education, que es, por ejemplo, si yo quiero abrir aquí en mi casa como un chalquía, o sea, para cuidar niños, solo me dejan tener hasta 4 niños, porque el ratio en New Zealand es para los niños de preescolar, un adulto cada 4 niños, entonces el gobierno me va a mandar personas del Ministerio de Educación para poder enseñarme qué es lo que tengo que yo enseñarle a los niños, y eso cuesta un poquito más barato, el home-based cuesta un poquito más barato que el kindergarten, sí, hay personas como, no sé si has escuchado, hay un lugar que se llama PORS, PORS es los home-based chalquía, o sea, cuidados en casa, y hay personas que se inscriben ahí para cuidar niños, y ellos te buscan los niños y te pagan por cuidar, pero como te digo, si eres un adulto, te dan hasta 4 niños, claro, 4, que puedes cuidar, y chequean tu casa, que todo esté seguro, no es que te digan, ya voy a abrir mi chalquía, es una última pregunta, no, claro, ellos van a venir a tu casa y van a ver que todo esté cercado, que tengas un jardín, que todo esté acorde a la seguridad del niño, si es un segundo piso, que todo esté con las rejitas, todo, o sea, no es que te digan, ya, tú quieres abrir tu negocio y hazlo, no, no, son muy, muy estrictos en todo lo que es la seguridad de los niños, cuántos niños puedes tener, y todo eso. ¿Y cuáles de todos esos es el que tiene unas horas gratis? Ok, en cualquiera de esos lo puedes usar, esto se llama, lo apunté por aquí, pero bueno, son 20 horas que el gobierno te subsidia, cuando un niño a partir de los 3 años, está yendo al kindergarten o al Chalquía o a cualquier lugar, a un preescolar, cualquier niño de 3, 4 o 5 años, tiene derecho a que, a 20 horas de subsidio gratis. Ahora, las condiciones son que, tú puedes usar esas 20 horas durante la semana, pero no puedes usar más de 6 horas al día, o sea, tú no puedes poner a tu hijito 8 horas, claro, porque si lo pones más de 6 horas, el resto de las horas, si lo pones 8 horas, esas extra 2 horas, tú las tienes que pagar, tiene que ser máximo 6 horas al día, y 20 horas a la semana, y si tu hijito o hijita va a 2 kindergartens, 2 Chalquías distintos, puedes dividir el pago, mientras esté dentro de la condición, de 6 días, 6 horas al día, o 20 horas a la semana, algo que no sabía yo, y que recién también, no hace mucho, he escuchado y me he enterado, es que, yo pensé que eso solamente, era para los niños neocelandeses, y no es así. No, no, no. No interesa, sí, no interesa, si es que, el niño es, así, por ejemplo, si mi hijo, así yo no tenga, los papeles de residencia, nada, a mi hijo le corresponde, si tiene 3 años, esas 20 horas de, de educación preescolar. Sí, y eso, con respecto al trabajo, se organizan, casi siempre en este país, lo que, la experiencia que yo tengo con amigos, es que, los padres, mandan a los niños, a esas 20 horas, y consiguen trabajos, por esas 20 horas, no es que, sea difícil conseguir un trabajo, por lo general, son bastante flexibles, al menos, mis amigas lo hacen, tienen trabajos de 9 a 3, porque van, dejan a los niños, trabajan 6 horas, y luego los buscan, por lo general, y a veces pagan extra, después de las 20 horas, porque no son muchas más, las que hay que pagar. Claro, no es muy difícil, tampoco, porque realmente, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de Perú, en Perú, uno dice, tengo un trabajo de tiempo completo, y te mandan a trabajar, como 100 horas, son 16 horas, 12 horas al día, eso es un, eso es un trabajo de tiempo completo, pero aquí en Nueva Zelanda, un trabajo de tiempo completo, son 8 horas, entonces, sorry, son 40, 40 horas a la semana, eso significa, que si tu niño, niña, va al kindergarten, o Chalquía, 20 horas, tú tienes un trabajo de medio tiempo, completo, 20 horas, entonces, no es tan difícil, encontrar realmente, un trabajo así, y lo que tú dices es cierto, acá apoyan mucho realmente, la gente que tiene hijos, porque yo antes, cuando estaba trabajando, en el momento yo no estoy trabajando, pero cuando estuve trabajando, y Estefan estuvo yendo al kindergarten, más o menos yo me acomodaba, y nunca he tenido problemas realmente. Sí, sí, eso también me preguntan mucho, y es que no me creen, que les digo no, te acomodan como pueden, porque no hay, no conozco a nadie, igual que cuando ya van a la escuela, te dejan entrar, ocho y media, después de que los dejas en la escuela, y salís a las tres, para ir a buscarlos, eso también, siempre te re acomodan. Sí, también cuando a mí me preguntan, en Perú tampoco me creen, porque en Perú, es como que tú entras, a las siete de la mañana, pero mi hijo tiene que ir, porque a mí me interesa, nosotros no íbamos en cole, viste, solo así. Claro, y lo tengo que ir a recoger, o está enfermo, en Perú era, por lo menos en el Perú, lamentablemente, no en todos lados, pero en muchos trabajos, es como que tú tienes que hacer tus horas, y es un poco más esclavizante, los trabajos, en cambio, aquí, hay muchas facilidades, te ayudan muchísimo, muchísimo. Sí, bueno, bueno, súper interesante esa parte, porque no sabía nada de todo esto, así que te agradezco, y volviendo un poco más para atrás, en toda la etapa de los embarazos con los niños, ¿cómo ha sido la experiencia acá en Nueva Zelanda? Bueno, aquí, para empezar, las personas que son residentes, nacionalizados, y que tienen ciertos tipos de visas, tienen acceso a todo lo que es los cuidados, antes, durante y después del embarazo, gratis, totalmente gratis, uno no tiene que pagar por, ni los scans que te hacen, las ecografías, ningún chequeo, nada. Lo que sí es que aquí, las personas que te chequean, que te cuidan durante el embarazo, son midwife, creo que en algunos lugares le dicen madronas, o algo así, nosotros usamos obstetras en Perú, pero aquí no, aquí es algo, son personas, las midwife, que cuidan durante todo tu embarazo, o sea, tienen los estudios para cuidar durante tu embarazo, pero cualquier complicación, ellos se tienen que mandar donde los obstetra. Claro, en realidad, claro, en Argentina vos elegís a la que, con la que vas a ir a hacer el, el parto, digamos, acá no, es la que te cuida, y después cuando vas a parir, tenés a otra, a la obstetra. No, 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 cuando aquí, tú la que escoges, las midwife, ellas te cuidan, y si no hay ninguna complicación, tú das a luz con ellas. Ah, con ellas, ok. Sí, el parto lo haces con ellas también, por ejemplo, yo en mis dos embarazos, no, el primero lo hice, tuvieron que llamar un obstetra, porque no me fue muy bien, pero en el segundo lo hice con la, con la midwife, que sería, no sé, la verdad es que no, no, como no usamos eso en Perú, y como yo realmente allá no he tenido hijos, ni nada, entonces creo que es madrona, creo, no estoy segura, pero hay unas websites, acá en Nueva Zelanda, donde uno entra, que es para buscar midwife, entonces te van a salir las fotos de todas las midwife, depende del área, te van a preguntar en qué área vives, y también, más o menos en qué hospital quieres dar a luz, porque tenemos el Oakland Hospital, North Shore Hospital, y qué pasa, hay midwives, depende del área, que no están permitidas, de por ejemplo, si yo escojo a alguien en North Shore, esta midwife no está permitida de, a llevarme a dar a luz al hospital de Oakland, eso ha pasado recién hace poco, hace dos años más o menos, se pararon como por áreas, y creo que porque la mayoría, de gente quería dar a luz en Oakland Hospital, que es un hospital más grande, y con muchas más infraestructura, tiene todo, entonces, creo que todo el mundo se iba para allá, pero realmente North Shore Hospital es bueno, también todos los hospitales realmente te cuidan, y bueno, buscas a la persona que tú deseas, estas, vas a ver las fotos, y vas a ver todos los, ellos te van a decir cuántos años tienen trabajando, sus estudios, todo va a ser como si estuvieras leyendo sus hojas de vida, te van a poner sus filosofías y todo, entonces tú escoges a la que más te parezca, a la que más pienses de que te vas a llevar bien con ella, es como a la suerte realmente, es como a la suerte, entonces tú escoges la que más te parezca, y te comunicas con ella, y le dices, bueno, tú crees, mira, tengo tantas semanas de embarazo, tú crees de que puedas agarrar mi embarazo, porque nace más o menos en tal tiempo, porque a veces también las, algunas de las midwives están con muchísimos clientes, con muchísimos pacientes, entonces no pueden atender más, entonces tú tienes que preguntar, y si te contestan positivo, bueno, te dicen, ok, sí, te van a sacar tu cita, y empiezas a ir una vez al mes primero, hasta más o menos, si no me equivoco, es el quinto o sexto mes, y ya cada vez te ven más seguido, como te digo, ellas te van a mandar cuando uno necesita las ecografías, si necesitas alguna medicina, lo que sea, ellas te lo van a recetar, te lo van a, te van a mandar a lo que necesites, y no, eso no, no hay ningún cobro por eso, ¿no? En mi experiencia, la primera midwife, porque yo tuve dos midwives distintas, la primera midwife, no, la verdad es que no me resultó muy buena, no me gustó, y el problema es que para cambiarlas, es ahí el problema, porque tienes que mandar como una carta a la escuela de midwife, y bla, bla, que por qué la quieres cambiar, o sea, no es tan fácil, por eso a veces uno tiene que tratar de, no solamente ver las hojas de vida que te enseñan en la website, sino tratar de preguntar alrededor si alguien, claro, porque si te tocó mala, como te digo, la mía, al principio, todo fue súper bien, me encantaba, yo veía que chequeaba todo, y decía, bueno, siempre todo está bien, todo está bien, eso es lo que me decía todo el tiempo, y yo, una de las cosas que pregunté como mamá primeriza, cuando tuve mi primer hijo, fue, yo por favor, lo que quiero estar segura, es que tú vas a estar en mi embarazo, porque si tú me vas a ver todo el embarazo, yo sé que si hay emergencias, o necesitas vacaciones, yo sé, pero por eso te estoy preguntando, que por favor, por favor, no salgas de vacaciones en ese tiempo, ni nada de eso, pero no estuvo para el embarazo, llegó uno, bueno, creo que tuvo una emergencia, pero, eh, hubieron muchas cosas, que iban pasando ya al final del embarazo, que, eh, no me, no me gustaban, eh, el problema, que todavía no se arregla aquí en Nueva Zelanda, es que cuando uno contrata, uno busca una midwife, hasta donde yo tengo entendido, las midwives, les pagan, depende cómo es que tú des a luz, o sea, si es al natural, cobran un poco más, de que cuando te están dando medicinas, o el epidural, o lo que sea, entonces, van a tratar de hacerte dar a luz, al natural, ¿no? Y, eh, no, uno está con las justas, que ya no puede dar a luz, ya no puede pujar, y, y ellas están, no, pero sí puedes, sí puedes, ahí dándote las porras, y uno está, ya no doy, en mi caso, con el primer embarazo, con Estefan, fue algo así, o sea, yo estuve dando a luz, tres días, no, tres días, que, la verdad es que, solo tengo, sí, la verdad es que, no recuerdo, así que, no, no es que tenga malas memorias, porque estaba, tres días, imagínate, con las contracciones, súper mal, que ya, eh, se me iban los ojos, y no recuerdo nada, yo, no había dormido nada, entonces, eh, lo que pasó fue de que, eh, las midwives que me trajeron, porque como mi midwife no estaba, me trajeron otra midwife, y me trajeron la midwife, que es la jefa de las midwives, en el hospital donde estaba, pero también, otro relajo, porque yo creo que ni ella funcionaba bien, y, la verdad es que, me tenían ahí que, sí puedes, sí puedes, puja, puja, y yo no puedo, cuando ya vieron que todo estaba mal, empezaron a llamar los obstetras, se dieron cuenta, que nadie se había dado cuenta, que yo se me había roto la fuente, o sea, fue, todo, que el, el, mi bebé, todos me decían, está bien, está bien, y cuando viene la obstetra, me tocó y me dijo, tu bebé está volteado, claro, me dio la mano y, ¡fuah! Lo volvió, y, y bueno, la cosa es que, bueno, a las finales las cosas, bueno, salieron bien, pero el que me tuvo que atender a mí, fue un obstetra, ¿no? Fue la midwife, el moseto tuvo que venir, y me, a mí el primer, el primer parto, lo tuve que dar como, no recuerdo cuál es el nombre, pero es como una aspiradora, me lo tuvieron que sacar Estefan, pero, a la fuerza, porque no daba, estaba súper mal, pero a la vez, ¿y no pasaba la cesárea, no era una opción? El, el obstetra vino y dijo, ¿sabes qué? Si ella no da luz hasta cierta hora, él había venido una noche anterior, tenemos que hacerla dar por cesárea, y lo que pasó fue de que, la midwife, creo que como quería que puja y que salga al natural, para, porque también si es que el obstetra entra, obviamente, hasta donde, como te digo, hasta donde tengo entendido, y no encuentro esa información, porque yo estuve buscando, porque obviamente estaba muy molesta, pero esa información me ha venido de muy buenas fuentes, de que, si viene el obstetra, ellas cobran aún menos, entonces va bajando, va bajando, va bajando, entonces, ellas me querían sacar al bebé como podían, entonces, entonces a las finales, cuando se supone que el obstetra dijo, llámenme a las 8 de la mañana, si ella no da luz, se va a, se va a este, a la cesárea, lo llamaron como 8 y media, y tanto tratarme de hacer pujar, el bebé ya había pasado unos huesos, ¿no? Toda la parte de la cervix, y me dijeron, ya no puedes, ya no puedes ser por cesárea, porque por el cuello del bebé, que ya está como afuera, vamos a atender a carlo, sea como sea, entonces vinieron con la aspiradora, pero mira ya, ok, para que veas que tampoco todo es tan malo, con esta cosa, no recuerdo el nombre honestamente, pero, también hubo hasta confusión con lo de la aspiradora, todo fue, pero ese parto fue horrible, yo estuve súper mal, después de eso, como por 6 meses, tuve un internal bruise, creo que le estoy, un moretón interno, creo que le estoy quitando las ganas a todo el mundo, pero espérense, el segundo embarazo, no fue así, di a luz mucho más rápido, la midwife fue un amor, ella, yo apenas, yo traté de dar a luz lo mejor que pude, porque ellas te preguntan, ¿quieres dar a luz? ¿Necesitas epidural? no quieres, o dices que no, y si ya, si empiezas a pedir, te damos el epidural, o quieres ir al, te puedes pedir unos cuartos donde hay unas tinas, te puedes meter al agua, yo el segundo embarazo lo hice así, en el primero también pedí, pero no pude ni entrar al agua, así estaba súper mal, pero en el segundo sí, en el segundo entré al agua, y no es que tampoco no haya habido dolor, porque me ponía a ver videos, y veía que había gente cuando da luz que hasta sonríe, yo le decía, ¿pero de dónde? Si a mí, si a mí la verdad las contracciones me matan, pero con ella días, con la segunda día a luz súper rápido, fue apenas yo dije, traté lo más que pude, entré al bath, pero ya no daba con los dolores, le dije a mi midwife, necesito el epidural, me lo pusieron ahí mismo, o sea, nunca se negó a nada, la midwife fue súper buena, y tenía también un estudiante que la estaba ayudando, y eso sí, me piden permiso cualquier cosa, la estudiante me puede ayudar a dar a luz, puede estar en el cuarto, te puede revisar la barriga, ellas piden permiso para absolutamente todo, no es que la estudiante necesita practicar, te echas y te vamos a revisar, no, y la estudiante también fue una chica súper buena, porque entre las dos me hicieron dar a luz, y todo fue rápido, fue la primera que no funcionó, como te digo, es por eso que yo digo que a veces el buscar su hoja de vida se veía con muchos años de experiencia, se veía todo súper, pero a la hora de que uno ya pasa durante todo eso. Y aparte estás como nueve meses que terminás así, tiene que haber un contacto, un feeling de que esté todo bien, porque al final y al cabo... Y conmigo fue difícil, porque yo sufro de una condición, cuando estoy embarazada, a mí me da algo que se llama, no lo puedo pronunciar bien, pero se llama algo como hypermesis, hypermesis gravidarum, es cuando si una persona embarazada usualmente tiene esos morning sickness, que se sienten mal en las mañanas o en las noches, ok, imagínate los peores morning sickness multiplicado por 10. No, gracias. Con el primer embarazo, con el primer embarazo me dio eso y con el segundo me dio, en el primero me dio como el más suave de hypermesis y con el segundo me dio el severo. Entonces, era, tenía que estar en el hospital una o dos veces por semana, porque me tenían que alimentar por suero, porque no podía comer y todo lo que comía, claro, se iba. Sí, pero, o sea, a eso sumarle la experiencia que tuve la primera vez, ¿no? Yo también dije, debería de repente ya no más hijos, pero después dije, no, vamos a darle un chance más. y salió bien, bueno. Salió bien, felizmente, sí, felizmente salió bien, pero no, no te cobran nada y te atienden antes del embarazo, durante el, antes del parto, durante el parto y también vienen a chequearte entre cuatro a seis semanas después del parto, pero vienen a tu casa, uno no tiene que ir. Claro. Ellos vienen a chequearte, que tú estés bien, de que el bebé esté bien. Realmente la midwife se enfoca más en ti que en el bebé, también se enfoca en el bebé, pero más creo que es como en la mamá que acaba de dar a luz, que si es que has tenido puntos, que todo esté cerrando bien, ¿no? Cómo vas con todo, con todos los síntomas y también en la parte psicológica, porque mucha gente puede sufrir de la depresión postparto Sí, postparto. O hay gente que tiene, los, le llaman blue moon, si no me equivoco, blue moon, o algo así, blue moods, o algo así, que es cuando estás como muy sensible, muy triste. A mí me agarró con el primer embarazo, pero la midwife decía todo está bien, todo está bien, entonces, no me fue muy bien con eso. no me fue muy bien con eso. Sí, pero en el segundo sí, sí fue bien. Y una vez que das a luz y una vez que ellos te vienen a chequear la midwife a la casa, a la cuarta o sexta semana que ya es su última visita, ya tú empiezas a llevar a tu bebé a un lugar que se llama Planket, donde hay enfermeras y te chequean a los bebés, ellas te van a dar citas una vez por semana y creo que una vez por mes y depende, creo que es hasta el tercer, cuarto mes que empiezan cada vez las citas más alejadas una de la otra, pero hay chequeos, por ejemplo, mi hijo Estefan ha tenido su último chequeo a los casi cinco años, que es un niño que se llama Before School, chequean cómo ve el niño, si está aprendiendo de una forma correcta, si es que tiene algún problema hasta para socializar o algo, todo, todo chequean, la vista, si es que pueden escuchar bien, si es que está aprendiendo a hablar en el tiempo correcto, cómo van con el tamaño, el peso, todo, absolutamente todo. ¿Y esos registros quedan en el hospital donde naciste o a dónde tienes que volver con esos enfermeros? Para los chequeos de los niños, todo eso queda en el sistema de Nueva Zelanda, o sea, Blanquette está todo conectado, hospitales, todo está conectado por un sistema, entonces, donde vayas, todo está conectado. Qué bueno. ¿Hasta qué punto? No sé, porque mira, te cuento que cuando Mariana tenía más o menos unos tres mesecitos, ella se enfermó bastante de los bronquios y terminó internada en el hospital por una semana más o menos, y yo me quedé obviamente con ella, no salí del hospital para nada y yo sufro de, yo soy intolerante a la lactosa y eso saben los doctores que mi, mi, ¿cómo se dice? el General Practition, el GP, el GP, Todo eso está registrado, que yo no tolero la lactosa y bla, entonces como yo me estaba quedando en el hospital, acá, cuando tú te quedas, no solamente van a alimentar al paciente, sino te alimentan a ti también, y toda mi comida venía lactose intolerance, lactose free, y yo decía, pero yo no les había dicho nada, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Es que todo el sistema está conectado, entonces todo eso queda en el sistema y para tu récord, para que tú sepas cómo vas con las vacunas y todo eso, aquí te dan un libro que se llama Planket, todos los niños de Nueva Zelanda tienen ese libro, y en ese libro está los cinco, son hasta los cinco primeros años de vida, creo, o un poco más, donde hacen todos tus chequeos, cuando la midwife viene a tu casa a chequear, tiene que escribir en ese libro qué es lo que ha visto, cómo vas desarrollando tú, cómo va desarrollando el bebé, todas las vacunas, todo está en ese libro, todo, o sea, aparte del sistema, tú tienes eso contigo, yo los tengo, los míos, aquí en casa, y es uno para Mariano, uno para Estefan, entonces, es así como te puedes guiar también, porque ahí te dice, ok, tu hijo necesita vacunas a los tres semanas, a las seis semanas, a los dos años, a los cuatro, y tú vas leyendo y tienes que llamar para sacar los appointments, las citas para las vacunas y todo eso, igual si no vas, muchas veces si estás inscrita en un centro médico, los del centro médico te llaman y te dicen por qué no has venido, tu hijo ya tiene dos años, todo, todo está registrado, sí. Qué bueno, con respecto a los gastos de los niños, si bien la salud es gratis, o sea, todo esto de hospitales de que la nena estuvo interna y demás, es todo gratis, ¿no? Todo, no pagan absolutamente nada, es más, las medicinas de los niños, depende del centro médico al que tú te inscribas, porque tú te inscribes a un centro médico, no es que puedes ir a un doctor y luego vas a otro y luego vas a otro, no, tú vas a un doctor y si te mueves a otro tienes que llevar todo tu historial. sí, sí, eso es algo. Entonces, en Perú no es así, en Perú tú vas a un doctor y después vas a otro y el doctor no sabe lo que está pasando con tu vida. Tiene que contar todo de cero, sí, es un bajón. Sí, es horrible, entonces aquí todo está conectado y bueno, estás inscrito y depende del centro médico, hay niños que tienen todo gratis, los chequeos hasta los, entre 15, 16, hasta los 18 años y las medicinas también son gratis, o sea, no pagas realmente nada, cada vez que vas, cualquier cosa es gratis. Con lo que es costos, por ejemplo, en lo que es ropa y comida, realmente mira, es relativo porque, por ejemplo, yo tengo amigas que tienen sus hijitos y prefieren comprarle, ay no, que esta ropa en esta tienda está más bonita y acá, la verdad, la verdad, yo siento a veces de que en Nueva Zelanda la ropa está como overpriced, es muy cara, depende también donde compres, ¿no? Entonces, yo siento de que para mí por lo menos un niño cuando está creciendo no hay necesidad de estar comprándole ropa cara porque cambian de ropa pero increíble así, súper rápido, entonces tienes opciones, si tú quieres comprar ropa cara, bueno, bien, ¿no? Pero hay ropa súper linda en lugares, por ejemplo, hay un lugar que se llama Kmart y venden todo baratísimo y tienen buena ropa porque, o sea, solo tienes que ver, hay ropa que es 100% algodón y, por ejemplo, un pantalón para mi hijo, si le compro en Kmart compré los pantalones a 6 dólares cada uno y cuando me fui a comprar a otra tienda el pantalón 100% algodón, lo mismo, solamente que tiene otros dibujitos, cuesta entre 15 a 30 dólares un pantalón, o sea, la diferencia es regular, si es que a las finales un niño va a necesitar una buena cantidad de pantalones porque se ensucian todo el tiempo, entonces yo la verdad no gasto mucho en ropa, además tengo suerte porque la herencia, nos pasamos la ropa entre mi hermana, mis amigas, ¿no? Entonces, en eso he tenido suerte pero el gasto en ropa no es mucho pero sí depende, como te digo, yo creo que también otra de las opciones para guardar un poco de dinero en ropa es que tú cuando ya está acabando la estación empiezas a comprar la ropa cuando está fuera de estación porque toda la ropa la ponen aquí hacen muchas ofertas Sí, sí, es verdad Muchísimas entonces compras la ropa fuera de estación y la usas el año que sigue Claro porque compras tallas más grandes tallas grandes Yo lo hago todo el tiempo con mis hijos porque o sea, por lo menos la ropa como te digo me parece súper linda en todos lados aquí Ajá pero no le veo sentido gastar tantos y especialmente mi hijito crece pero uff súper rápido porque son chiquitos pues, ¿no? Sí, sí, tan bueno Claro entonces una forma de guardar es así entonces en ropa es algo bastante difícil decirte cuánto es que se gasta y con lo que es comida bueno también es relativo porque mira la comida sana en general puede salir costosa también puedes saber esto puede salir costosa entonces es relativo un niño depende cuánto coma mis hijos son muy tragones Claro, todavía son chiquitos aparte igual Sí, pero son bien tragones comen bastante entonces lo que hago es usualmente para no gastar tanto tratar de comprar frutas verduras de estación porque por ejemplo si te compras una palta cuando no había estación un aguacate va a costar como 5 hasta 10 dólares sin mentirte pero cuando lo compras en estación ahorita están pueden llegar pueden llegar a costar hasta 99 centavos de dólar Acá ya están 5 por 5 en algunos lugares Sí, aquí también y las fresas lo mismo mi hijo ama las fresas entonces también los compras fuera de estación cada paquetito porque en Perú yo compraba las fresas por kilo o por cajón Acá viene 250 gramos así literal son paquetitos de 250 gramos y usualmente pues los puedes encontrar fuera de estación 5 hasta 8 9 dólares pero dentro de estación también he encontrado sitios aquí donde los venden 5 por 5 dólares o sea prácticamente 1 dólar Entonces para guardar lo que yo hago es trato de comprar verduras frutas de estación la verdad es que ellos se alimentan muy bien también no los he acostumbrado mucho a lo que es golosinas y todo eso entonces si van a la calle y ha pasado que yo le digo ¿quieres esa galleta o quieres fresas? quiero fresas Claro porque no saben Claro o sea darles un gusto de vez en cuando está bien en comida un niño también depende si es que le vas a dar fórmula porque las fórmulas también pueden ser más o menos cara ¿Te ha tocado darle? No Tuve la suerte de que tenía leche hasta para regalar Tuve mucha suerte Sí Entonces yo la verdad decidí que si es que eso pasaba yo iba a alimentarlos con pura leche materna hasta hasta el año año y medio la verdad la verdad es que los dos dejaron al año no quisieron más y ahí empezaron con la leche de vaca Ajá Entonces la leche de vaca también depende lo que tú vas a comprar en el supermercado te va a salir más caro por ejemplo hay las leches que cuestan 3 dólares por un litro por ahí pero hay leches por ejemplo esta marca PAMS creo que se llama y también ¿a qué supermercado vas? porque el PAKENSEVE es más barato que CANDOWN o que New World pañales lo mismo si tu hijo usa pañales lo que yo hago por ejemplo es yo compro cuando los encuentro en oferta porque usualmente por ejemplo hoy día compré porque estaban en el CANDOWN en oferta estaban 64 pañales y estos son los Huggies que son como uno de los son los más caros estaba 27 dólares por 64 pañales pero usualmente cuando tú compras una caja de 64 pañales cuesta alrededor de 35 dólares o a veces 30-35 dólares entonces yo espero que salgan ofertas en algunas cosas y cuando hay oferta compro y calculo cuándo va a volver a salir otra oferta porque siempre hay ofertas igual cada cierto tiempo van a salir los pañales en oferta los 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 las toallitas húmedas y todo eso entonces se puede guardar pero tienes que saber esperar y comprar suficiente cuando estén en oferta sí voy a hablar bueno re interesante porque no tengo idea de todo eso siempre me preguntan sobre los gastos y uno esas cosas no tengo en cuenta viste comida de bebé o pañales uno no no piensa en esos gastos y pero es relativamente suman suman un montón igual sí sí o sea a las finales ya cuando están grandecitos a la edad de mis hijos por ejemplo ya dos y cinco es más fácil porque comen lo que uno cocina comen de todo ya a menos que tengas una dieta especial o sean alérgicos felizmente ninguno de los dos me ha salido alérgico pero cuando están bebitos los gastos realmente vienen más en pañales en lo que son las toallitas húmedas cantidad depende comida de bebé si es que vas a comprar la comida de bebé claro pero esos son los gastos porque realmente también tienes que pensar hay gente que llena a sus hijos de juguetes porque quieren llenarlos de juguetes y los juguetes también pueden ser bastante caros yo tengo suerte mis hijos tienen hartos juguetes y de eso creo que el 70% han sido herencia de alguien amigas me han llamado tengo un hijo llévate los juguetes o regalos de los abuelos de los tíos pero también acá lo que se usa mucho es el second hand también al menos mis amigas conejitos consiguen todo por el marketplace de facebook de juguetes que ya no quieren los otros y un dólar dos dólares y total si después los vuelven a revender y también en la biblioteca sé que hay un toy un toy library esa está buena que puedes cambiar sacas por 5 dólares puedes sacar los que querés sí hay unos que tienen una no sé cuánto es porque yo no uso eso pero puedes pagar como un año de membresía y tienen como un catálogo y tú escoges qué juguetes te quieres llevar cada mes y luego los llevas a tu casa por un mes y vas y los devuelves entonces está súper bueno porque así también la casa no se llena de juguetes claro y aparte así van cambiando total un auto a veces lo usan dos meses después ya cambian a otro juguete y así se aburren sí esa es una buena opción second hand y acá hacen bastante también las ferias de ropa de second hand de niñitos de bebés entonces eso también está súper bueno sí tienes razón bueno muchas gracias Eve por toda esta información espero que que sirva antes de que me olvide les quería decir que Eve también tiene un canal en YouTube contando su experiencia en Nueva Zelanda pueden ir a seguirla les vamos a dejar los links en la descripción de este video así que bueno los invitamos a que vayan a su canal también a darle un poco de amor y bueno muchas gracias por estar por acá Eve muchas gracias por la invitación un beso grande muchísimas gracias cualquier comentario que tengan ganas de hacer vayan a hacerlo a su canal que súper dispuesta a responder todo saludos sí gracias chau chau chau